Pues yo no creo que sea del PP por eso, yo voto al PP. De luego a quien no he votado en mi vida ni pienso hacerlos a la izquierda plural, señor Sisto, como muchos millones y millones de españoles. Pero al PP sí, voto al PP y seguiré votando al PP.